Voy a mostrarle todo mi épico outfit Y bueno, tengo las uñitas pintadas Soy una diva Y ahora les voy a mostrar el cuerpecito El cuerpecito, para que vean que tan bonita me veo Para que vean que tan preciosa soy Buenas chat, comenzamos Tienen aquí a su querida Su ranita querida Vuelta, una vueltecita, vueltecita, vueltecita Me tapo la cola, ay no Bueno, expongo mi cola otra vez Esta soy yo chat Hola Aquí me pueden ver, medio cuerpo Aquí me pueden ver completita Felicidades Keri por el nuevo modelo También puedo enseñarles un truquito de magia Que aprendí porque soy una rana mágica De un pantano mágico Y solamente las ranas mágicas pueden hacer esto Miren chat Se los enseño ¡Soy un Blaze Blade! ¡Chad! ¡Soy un Blaze Blade! ¡Y puedo hacer esto! ¡Mira mamá, sin manos! ¡Sin manos! Y sí, se me rompe la cabeza ¡Pero no le importa mamá! ¡Porque soy un Blaze Blade! ¡Helicópter, helicópter! ¡Para copter, para copter! Sí, se me rompe la cabeza Pero what the fuck Detalles, ¿no? Sin cabeza, sí Sin cabeza Sin manos Sin todo ¡Helicóptero! Más de que速é